bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy armé un hangar con las sugerencias del vídeo pasado tengo el falcón con exodus y ansil tengo el strider con globly y cheddar entonces vamos a ver qué tal nos va aquí le aumente un poco la velocidad al vídeo para que no fuese tan largos voy a ir avanzando acá con el strider la misión va a ser las balizas y tratar de defender un poco la zona del centro ya alguien hago la vista del centro vamos a echar un poquito para atrás o volvemos a perder hay un comijo acá vamos a darle un poquito esta equipación es buena congelando más no la veo muy efectiva el arma glori de largo alcance no es muy efectiva pero bueno hace más daño de cerca vamos a ver qué tal sale mi equipación voy por la baliza del centro a pesar de que está lleno de enemigos vamos a ver si podemos conseguir la baliza y vamos a darle caña a este fury me está destrozando completamente con los strider bueno ya la baliza es de nosotros ya se perdió el el strider voy a sacar la natasha esta equipación es verdad que me ha parecido bastante buena a pesar de todo de todo lo malo porque es muy lenta la natasha me ha parecido bastante buena en la distancia lo único es que tiendo a fallar muchos muchos disparos con la viper la viper pero está bastante buena tengo otras partidas donde perdí pero me fue también muy bien entonces esta equipación si se la recomiendo como la equipación camper hace hace un daño decente y la natasha tiene bastante vida así que aguanta aguanta la pelea vamos a ver si podemos matar a este lancero bueno ese llegado es el kill, el inuares creo que está debajo de niveles de áreas porque se le bajó mucho la vida muy rápido vamos a subir, vamos a subir a ver si podemos darle a este leo que está campeando cuando ven que se me queda trancado el disparo y no sigo disparando es el mouse que me está fallando entonces les digo que no es tan fácil jugar en pc como la gente se imagina se tranca el mouse y deja de disparar vamos a ver si vamos a hacer un poco de daño que salió aquí un mercury ya se fue la natasha vamos a sacar esta joyita es la que más me ha gustado de la equipación que me sugirieron en la caja de comentarios en verdad que hace un buen desempeño sirve para recoger balizas y recuperarlas y hace bastante daño y aguanta bastante aguanta bastante que es lo más importante aquí voy para la baliza del centro y hacia adelante voy a ir con este mailer a ver si vamos hacia delante todos vamos a ver si saltamos un poquito de daño aquí como les digo se me queda pegado el mouse y sigue disparando pero bueno ya he sacado la habilidad pero bueno ya he sacado la habilidad luego viene en dos inquisitor creo que este es el final de mi falcon ya me lleve a este y vamos a darle a ver que está aquí atrás y un saltico un saltico eso para alejarme de todo el daño que me están haciendo pobreces bueno ya recuperamos la baliza vamos a ayudar a este con el escudo ansil que lo mate perfecto vamos hacia adelante es verdad que esta equipación me pareció bastante efectiva se las recomiendo el 100% alguien la dejó en la caja de comentarios y pues decidir incluirla en el hangar hace un buen daño y el ansil le da un buen escudo ya se acabó esta partida vamos a ver que tal nos va en la siguiente partida nos tocó en el mapa de este Springfield que es la larga vamos a comenzar con el Strider a ver si podemos recuperar balizas vamos por la del Centro bueno ya el Pulsor va también por la del Centro vamos a ver si podemos acompañarlo para tener una baliza últimamente he visto que la gente va a abandonar las partidas no sé por qué qué está pasando a ver qué tal nos va están como que todos al lado izquierdo cuatro enemigos y hay dos que se subieron hacia el lado derecho voy a ir por este lado a meter posición vamos a darle esta araña un poquito de caña que ahora ya en el otro lado vamos a ver y ya está baliza de nosotros otra vez un comijo un orcas a ver si lo podemos destruir de cerca la viper perdón la gloria es bastante efectiva de cerca es bastante efectiva voy a colocar antes antes le colocaba a esta equipación además el share le colocaba las halos y hacían mejor daño pero no tengo tantas halos disponibles y le coloque shares para probar también tiene un falcon también allá o bien otra araña si le ponemos un poco de daño me están dando con los geckos creo que este es el final del strider no lo voy a recuperar porque no da la pena todavía tengo bastantes bots un poquito más de daño hasta que llegué llegó un momento de la notacha vamos a ver si podemos hacer algo con este bot vamos a ver por este lado no por este lado creo que le vamos a matar a ese punidismo parece aechi que queda por arriba o aquí este bulwark lo veo difícil oh no salió un hellbounder acá creo que este es el final de mi natacha me quedo pegado a las esquinas si este es el final de la natacha vamos a sacar falcon con exus a ver si podemos defender la baliza del sentio hay bastantes que están campeando ese es el problema inicial cuando se quedan campeando este es el final de la natacha me salió super mal destruyó el espectro completito me quedé sin habilidad vamos a ver si podemos destruir lo que queda del leo en dos en uno listo vamos a aplicar la habilidad y un poquito de daño por su aplicadura listo el leo se fue vamos a polarizar el sentio que llegó listo no puede matar a ese joven ya le lo destruyó como les había dicho le aumenté la velocidad del video para que no fuese tan aburrido ver el gameplay largo tiempo quien viene acá este salto justo viene contra nosotros gracias a dios este falcon es un tanker con todas las de la ley y ya se quedó campeando y no sale de allá con sus nietos o sea que voy vamos a ir vamos a ir vamos a ir detrás de este amigo que tiene escudo y vamos por esa baliza que ya está abriendo una baliza me imagino que sale una baliza del lado derecho y me voy recuperando y me voy recuperando a medida que voy terminando vamos a aplicar la habilidad aquí para aplicar un salto y llegar más rápido a la baliza voy a aprovechar que el leo está peleando con nuestro compañero vamos a ver vamos a ver si podemos robarnos esa kill y destruir de una vez por todo ese campo que sacó que sacó ah, sacó un stacker con tulumbas voy a tener las tulumbas muy altas porque el lan si la aguantó vamos a acercarnos y vamos a volver a saltar y vamos a volver a saltar ah, no, destruyó este Ares completico vamos a sacar el Hades el Hades también fue una equipación que alguien me sugirió en la caja de comentarios ya esta partida como quiere decir estamos casi que empatados queda 1 minuto 26 pero vamos ganando ya tenemos otra baliza a nuestro favor creo que esta partida quedó a nuestro favor a pesar de que perdamos la baliza del centro va a quedar a nuestro favor pero vamos a intentar defender la baliza del centro vamos a ver vamos a ver ya se va a acabar la partida vamos a ver si podemos matar a este pulso adiós y bueno, si te gustó el contenido del video te invito a que te suscribas le des like compartes con tus amigos vamos a ver si podemos destruir a Esther Burger y puedes dejar en la caja de comentarios cuál otra combinación tu favorita la que quieres que pruebe en otro video bueno vamos a ver si se lo una que se ha creado en el video Gracias.